La Constitución Española La Constitución Española La Constitución Española La Constitución Española La edición, como ven ustedes, es muy cuidada y yo creo que aquí se recoge una iniciativa muy importante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos que es dedicar casi todo un año, desde noviembre del 17, a preparar actos de difusión, conocimiento, en definitiva de celebración de una Constitución que nos ha permitido vivir durante estos 40 años en un régimen democrático avanzado, homologado a los de nuestro entorno, con altos niveles de bienestar y desde luego con una normalidad democrática muy importante que reconoce nuestros derechos y libertades fundamentales, ha descentralizado el Estado, una Constitución muy sabia, la más sabia que nos hemos dado los españoles y que cumple 40 años y ha sido un éxito colectivo de todos. ¡Gracias!